Hola señores, hemos llegado a un sitio donde nos vamos a comer ahora, nosotros vamos a comer y nos encontramos en Gabriel de Buen Comer, fíjense, este lugar tiene de todo, de todo lo que ustedes puedan encontrar, cuando ustedes pasen por aquí en La Vega no se olviden de entrar a este negocio, van a encontrar arroz, pollo, horneado de pollo frito, todo lo que ustedes quieran. ¡Vamos allá! Prato del día de 1 a 25 adelante, tenemos como 20 variaciones de comida, de pollo, chuleta, de todo, tenemos todo asado de carbón, a la plata, como ustedes quieran. En cuanto a la comida, aquí tenemos las variaciones, aquí tenemos los blancos, los guandulas, los compuebles, las albóndigas, las patatas, tenemos chivo también, todo esto lo preparan aquí? Aquí mismo. Aquí mismo. Este es el proceso de... ¿Pueden entrar? Ustedes pueden venir y visitar, es un negocio muy bien, muy amplio, muy cómodo, la familia puede sentarse aquí, miren, detrás tenemos toda esa área verde, mucho plátano, y venir cuando ustedes estén de paso por aquí por La Vega. Sí, entonces eso se lo piden en la mayoría de negocios, ¿no? Sí, eso es delibre. ¿Tienen comida a domicilio? Sí, es delibre. Muy bien, todo natural. El 829-461-9737. Perfecto. Usted llamando y el delibre llegando. ¿Pueden los plátanos? Claro. ¿Cómo ustedes lo tienen? Sí. 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 Adiós. Adiós. Adiós y los Santa Domingos, TV. Adiós. ¡Gracias!